Hola, buenos días. Bien, muchísimas gracias por el recibimiento, agradecer al intendente, la directora que nos está acompañando. Venimos a inaugurar esta obra que es importante para el sistema educativo de la comunidad de acá de Las Perdices, que se trata de un aula, un núcleo de baños y la galería. Así que bueno, contento de poder acompañar al intendente y en un día tan importante que se viene realizando en toda la provincia que es la Feria de Ciencias, ¿no? ¿Vice gobernadora, algún pedido en especial en este pequeño recorrido hasta llegar a la escuela desde el intendente? Me imagino que ha aprovechado para poder hablar con usted y seguramente contarle un poco la situación. Sí, sí, por supuesto, el intendente es bastante gestor, es el intendente y sabemos que tenemos que aprovechar estas oportunidades, así que bueno, nos rotificando un poco de las obras que ya el gobernador se comprometió, que me dijo que en un par de días comienzan con el ingreso desde la ruta 10, así que son tres cuadras que las va a llevar a cuatro, casi seguros, porque así somos los intendentes, ¿no? Que, bueno, yo sigo también del corazón de intendente, ¿no? Que uno va optimizando los recursos y bueno, y de un playón polideportivo que hizo el intendente y que bueno, calculamos que en los próximos días vamos a poder comenzar con la obra del techado, así que creo que son obras importantes y emblemáticas para su gestión, pero sobre todo para la comunidad de las perdices, ¿no? ¿Se puede remarcar la importancia del programa Aurora? Sí, por supuesto, bueno, yo creo que la directora ahí más lo puede decir que los que también y los que hemos estado en la función pública son fondos que llevan a ampliar las escuelas y sobre todo en esta situación difícil que está viviendo el país, que nos ha pasado muchas escuelas privadas, los chicos se han pasado a las escuelas públicas y hemos tenido que hacer estas ampliaciones, ¿no? Y mejorar el hábitat de la escuela para que los chicos también tengan el lugar donde desarrollarse. Calculo que la galería, todavía no la he visto porque me agarraron acá, pero calculo que se le va a dar un buen uso, que lo que tiene que ver con los actos protocolarios, las actividades que las maestras, el personal docente, realiza con los chicos al aire libre, que los días de sol son buenas en esta galería o cuando llueve o el viento, así que bueno, creo que les damos un importante incentivo a todas las docentes para poder seguir trabajando con las condiciones que corresponden por lo menos a las edilicias. O sea, el esfuerzo de los intendentes, el gobierno de la provincia de Córdoba, donde la obra pública se ha parado a nivel nacional, estamos tratando de llegar con las obras prioritarias a cada una de las localidades. Y ojalá que el año que viene estemos mejor para que todos los pedidos que tiene el intendente y las perdices podamos seguir trabajando en conjunto.